Segundo bloque en TV con Noticias y tal como adelantamos en el bloque anterior, vamos a hablar de un nuevo paro que se da en las oficinas de ANSES. Luego de levantarse la conciliación obligatoria en el día de ayer, los empleados volvieron a una nueva medida de fuerza. Nosotros estuvimos allí y pudimos dialogar con los delegados. En este caso vamos a escuchar la palabra de Cristina Forte, delegada de Apox. Se terminó la conciliación obligatoria que había determinado hasta ayer y bueno, se trata de que no conseguimos que el impuesto a ganancias sea hablado siquiera con la patronal, solamente se logró unos cambios en el convenio que son más minutos para llegar tarde, medio risorio, cinco horas más para tomar particulares y seis días para gozar como falta y que te lo paguen, que vos lo pidas con aviso y ellos te lo pagan. En realidad lo que nosotros queremos es que se modifique el impuesto a las ganancias o que se devuelva de alguna forma parte del descuento o con algún ítem o algo similar. En realidad no hay diálogo. Se firmó un acta entre dos, somos cuatro gremios que están dentro de la ANSES. Está UPCN, Secaspi, ATE y Apox. En Secaspi y UPCN firmaron ese arreglo que para nosotros es irrisorio porque no queremos eso, nosotros hablamos de sueldo. Afiliados, hay 17 que son afiliados a Apox, después se han adherido chicos de UPCN y de Secaspi, algunos de ellos que no están de acuerdo, por supuesto, con lo que está pasando. Vino gente, los empleados que no estaban haciendo la medida, decían que se iban a sacar turno en otro momento o que vinieran otro día. El cronograma está como que mañana seguimos en asambleas, así que mañana la gente va a tener que tener un poco de paciencia. Es un desgaste para cualquiera de nosotros que lo que acá venimos a hacer es trabajar y esto de estar muchas horas haciendo un reclamo también cansa, pero no hay otra forma. Sí se nota el cansancio porque es lógico. Y la regional siempre te va a estar preguntando qué estás haciendo y anda a trabajar, pero en sí, con la jefa que tenemos, no tenemos demasiados problemas. ¿Y la gente cómo lo toma? La gente hasta ahora no ha habido disturbios, no ha habido demasiada voz alta como para que se sienta que están enojados. Algunos entienden, otros irán un poco molestos, pero nada más. En el día de ayer y a nivel nacional se dio un momento histórico, porque estamos hablando de que se firmó la primera paritaria para las empleadas domésticas de nuestro país, que significa un aumento del 28%. En nuestra ciudad hablamos con Cristina Suárez, que es la secretaria general del Sindicato de Empleadas Domésticas, aquí en General Pico, y ella nos habla sobre la lucha que lleva a este sector y el reconocimiento, perdón, que le da esta ley. Es muy bueno todo lo que se está haciendo a nivel nacional, a esta presidenta para las compañeras domésticas, es muy bueno, muy bueno, porque dar el aumento, ya con ser reconocida, nombradas, ¿no es cierto?, a nivel nacional, trabajadora, porque ella no quiere que digan domésticas, trabajadoras a domicilio, eso es muy grande para nosotros, muy grande, porque el ser reconocida, porque jamás fuimos reconocidas, siempre fuimos las sirvientas a las domésticas, pero ella puso las trabajadoras, las trabajadoras a domicilio, con un respeto hacia nosotras, que nadie lo tuvo, que nadie lo ha tenido. Acá se trabaja mucho por hora, mucho por hora, y el que cuando es por hora, no las blanquea, trabaja en el negro, porque al trabajar por hora, te trabaja en el negro. Yo como secretaria, que dirijo el gremio, yo se lo he comentado a ella, porque, blanquearla, las blanquean, y le dicen, bueno, te disponemos para la jubilación, y te ponemos para, te ponemos la obra social. ¿Qué obra social? Si no tienen obra social. No tienen obra social. Sindicato de doméstica no tiene obra social. ¿Y qué es jubilación? Si no te dan el número de caja, donde vos comprobás, que este es mi número de caja, donde a mí me están aportando, para la jubilación, no tengo nada tampoco. Y así se juntan, un montón de chicas que han venido acá, algunas ya para tener familia, y ya han encontrado que no tienen obra social, no tienen nada. ¿Cómo surgió el sindicato acá en General Pico? ¿Y cuándo? Mira, el sindicato surge a través del doctor Marquezoni. La idea fue del partido del doctor Marquezoni, ¿no es cierto? En aquel entonces, nosotras éramos muy jovencitas, y bueno, él vio que teníamos ocasión de luchar. Siempre fue mi deseo luchar por las domésticas, toda la vida, de chiquita, porque de los nueve años que fui doméstica, y entonces siempre dije, ya que yo pueda, voy a luchar por ella. Y lo hice, lo he logrado. Hemos hecho muchísimas cosas. Primero, el respeto. Después, que nos reconozcan, como es en la ley de contrato de trabajo. Hoy somos reconocidas como trabajadoras. Hoy me siento feliz, como le digo a mi compañera, porque las domésticas son reconocidas como trabajadoras, respetadas, con todo su derecho, en la ley de contrato de trabajo, que eso es lo importante. No me interesa a mí la personería gremial, porque no es tanto una personería gremial para defender los derechos de tus compañeros. Hoy por la mañana, en el edificio de tribunales, se desarrolló la segunda de las tres audiencias programadas por el juicio oral y público contra Leonardo Solopi por el homicidio de Miguel Ángel Chávez, ocurrido en el mes de abril en el barrio Indio de Ranqueles. Por la sala de audiencia pasaron siete testigos, la mayoría amigos y conocidos de la víctima y su cuñado, quienes fueron consultados sobre los instantes previos al hecho fatal e hicieron hincapié en el enfrentamiento que mantuvieron Solopi y Chávez, pero no dieron mayores precisiones. Los aportes más significativos fueron los del bioquímico forense Guillermo Olivoa, que mediante informe sostuvo que la víctima presentaba un dosaje de alcohol de 2.75 gramos, alcohol en sangre, y que uno de los cuchillos secuestrados por los investigadores en la casa de los padres del homicida presentaba rastros de sangre humana. Finalmente, quien dio su declaración fue el médico forense Rubén Bocchio, quien se refirió a las causales de la muerte que se produjo por una herida de arma blanca que le perforó el corazón y derivó en una anemia aguda. La fiscal Ana Laura Ruffini consultó sobre cómo pudo haber influido en la víctima el consumo de alcohol y esto dijo el profesional. Prácticamente no hay que lo que haya, con 2.75 gramos de alcohol en sangre que se pueda defender. ¿Usted cree que no se hubiese... Está, digamos, está bastante cerca de un coma alcohol. ¿En cuánto es lo que se estima un coma alcohol? Sí, 3.5. O sea que sus reflejos pueden haber sido... No, los reflejos pueden no haber estado. ¿Pueden no haber estado? Es decir, el acostumbramiento al alcohol influye, diríamos, disminuye un poco todas las consecuencias del alcohol sobre su vida de relación. Pero esto es una cifra alta. ¿Que no hubiese permitido mecanismo de defensa, doctor, o sí? Yo creo que estarían muy comprometidos los mecanismos de defensa. Mañana se desarrollará la última jornada del juicio oral y público contra Solopi, donde se escucharán dos testimonios y también la Fiscalía y la Defensa darán los alegatos finales y el pedido de pena. Luego de toda esta información, vamos a la segunda pausa en TV con Noticias. Antes conocemos las informaciones breves del ámbito nacional. Y al regreso vamos a tener la crónica de lo que sucedió hoy a la mañana cuando conocimos la desaparición de este chiquito de nueve años de su casa y con un final feliz. Lanzamiento del ARSAT-2 En el Centro Espacial de Kourou, en el territorio de la Guayana Francesa, se llevó adelante el lanzamiento del ARSAT-2, el segundo satélite de producción nacional. La cuenta regresiva se inició a las 17.30 horas y entre la Comitiva Oficial Argentina se encontraba el Ministro de Planificación Julio De Vido y el Presidente de ARSAT, Matías Bianchi. Interpol detrás de Estiuso Interpol solicitó el urgente registro y difusión de la alerta azul a fin de dar con el paradero del ex agente de inteligencia Antonio Jaime Estiuso tras recibir un oficio en el marco de la causa en trámite ante la unidad fiscal AMIA. Por otra parte, el gobierno argentino confirmó que citará al embajador de Estados Unidos para solicitarle que colabore con el caso del ex espía. Primera mujer general del Ejército La Cámara de Senadores aprobó el pliego para el ascenso de coronela general de María Isabel Panza, de 54 años, la edecana de la Presidenta Cristina Fernández de Kirchner, que en caso de recibir luego la aprobación del Pleno del Cuerpo, se convertirá en la primera mujer en acceder a esa jerarquía en el escalafón de la fuerza. ¡Muchas gracias! ¡Gracias!